¿Cómo están? Mi nombre es Hernán y te doy la bienvenida a un nuevo video de ABC Movimiento. En este caso vine a las barrancas del río Luján para contarte sobre los gliptodontes de ayer y de hoy. Llegaron los días más fríos del invierno acá en el hemisferio sur. Bueno, te cuento. Estoy en las barrancas del río Luján, un típico río de pampa ondulada. Este río tiene aproximadamente unos 100 kilómetros de recorrido de sus nacientes hasta la desembocadura. Y en este lugar, en estas barrancas, tengo que recordar a importantes paleontólogos de Argentina. En este caso podemos hablar de Fray Manuel de Torres, Francisco Javier Muñiz y por supuesto a Florentino Ameguino. En este lugar, en estas barrancas, hicieron sus principales descubrimientos. Estuvieron dando luz a aquellos animales extintos de hace miles de años atrás. Estamos hablando de entre 10.000 a 8.000 años atrás. Estamos hablando de la megafauna del Pleistoceno. Como podemos ver acá, ha pasado una draga. El río ha sido ensanchado y rectificado en gran parte del cauce acá en el tramo medio. Ya que en las últimas décadas han ocurrido algunas inundaciones que han afectado a la población que vive muy cercana en el valle de inundación del propio río. Uno de los principales motivos es que en el último tramo, antes de desembocar en el río de la Plata, se han construido y se ha modificado su cauce para la instalación de barrios privados. La barranca del río fue dando corte a distintos estratos, a distintos depósitos sedimentarios. En este caso, en el llamado lujanense, que lo podemos reconocer por su color verdoso, podemos encontrar los restos de aquellos animales extintos, los pertenecientes a la megafauna. En el caso de uno de los ejemplares más conocidos es el gliptodonte, aquel gran acorazado que podía llegar a medir más de 3 metros y un metro y medio de alto. Dentro del conjunto defensivo que tenían estos grandes acorazados estaba su cola, que terminaba en un gran tubo caudal, que también lo utilizaban para defenderse dando grandes coletazos. Recorriendo la barranca podemos encontrar algunas piezas, algunas partes de huesos que se fosilizaron, como en el caso del caparazón del gliptodonte, que era una estructura totalmente rígida que le servía como escudo protector para los depredadores y para enfrentamientos que tenían con su misma especie. En este caso podemos ver el diseño que tenía el caparazón. Vemos unas figuras que tienen una forma de roseta, con una imagen central y pétalos a su alrededor. Acá podemos ver un fragmento del caparazón de otro gliptodonte. Como podemos ver tenemos las placas óseas y también un alerón con piezas salientes, que también tendrían una función defensiva como la totalidad del caparazón. Si las comparamos con esta pieza anterior que te mostré, podemos ver que hay una diferencia en las rosetas, ya que existieron cuatro especies de gliptodontes. También los caparazones podían variar entre machos y hembras, entre adultos y jóvenes. Evolucionando en forma similar, también podemos encontrar en las barrancas del río a otro armadillo gigante pampeano. En este caso, el denominado eutatus, metro y medio de longitud, desde la punta del hocico hasta la cola, era un armadillo que tenía una particularidad a diferencia del gliptodonte. Tenía un caparazón flexible, ya que presentaba 33 bandas que le permitían una mayor movilidad de su caparazón. Tenía patas robustas y enormes garras, con el cual podía excavar importantes galerías subterráneas. Y ahora te voy a hablar del pariente más cercano de aquellos grandes acorazados. El caso del peludo, que es un armadillo que podemos encontrar en estos días en la región. Tiene la particularidad de que tiene un caparazón con ocho bandas, que le permite también una flexibilidad como la eutatus, a diferencia del gliptodonte. Su color es general, es grisáceo, y como su nombre lo indica, tiene largos pelos que cubren la mayoría de su cuerpo. En este tiempo del año, en el invierno, lo podemos encontrar durante las horas del día, ya que sus hábitos en general son nocturnos. Generalmente lo encontramos vagando en forma solitaria, y también tiene el gusto por construir túneles, para construir sus madrigueras, donde se repara de las inclemencias del tiempo y tiene a sus crías. Al hablar de los hábitos alimenticios del peludo, podemos decir que es un onívoro, es un animal oportunista, puede comer lo que encuentra, la oportunidad le hará el plato del día. Por ejemplo, yo lo encontré en un rastrojo de maíz, en un campo que había sido sembrado por maíz. Pero también puede comer carroña, pequeños roedores, frutas, raíces, y lo que se le presente en el camino. Bueno, ya te conté bastante. Ahora te voy a mostrar las imágenes cuando tuve la suerte de poder encontrarme con un peludo. Y nos vimos cara a cara. Nos vemos. Un lindo peludo, salemos acá, fíjense. Un hermoso peludo. Hola. Hola. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Todo bien? Tranquilo, que no va a pasar nada. Solo quería mirarte un ratito de cerca. ¡Qué lindo que sos! ¡Chau! ¡Que sigas bien! Fue uno de esos tantos momentos únicos que quedarán en mi recuerdo. Hacía tiempo que quería hacer una toma como ese caso. Bueno, yo te dejo. Sigo caminando por la barranca y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!